Buenas tardes. Vamos a empezar a recopilar todas las imágenes que tenemos desde bastantes años. Allá en el año 1986 empezó lo que es el concurso de ganaderías de las Peñas en Fiestas, en ese primer concurso. Se había realizado tres años antes, 83, 84, 85, pero en el 86 empezó lo que se denomina el concurso de ganaderías. Entonces, quisiera empezar a colgar imágenes de Baidusou, de los pueblos que he corrido a lo largo de mi vida, pues con una tarde del año 86. Esto es solo el principio, pero me gustaría empezar estos reportajes que vamos a colgar con esta tarde. Es una tarde de nadal más, la ganadería de Ondala, que fue la ganadora del año 86, y es que la verdad sea dicha, fue la primera tarde que vimos vaquillas, entre comillas, que pensaban aquí en las Peñas en Fiestas. Y fue una tarde recordada por todos los grandes aficionados. Si eres aficionado hoy en día, echa la vista atrás y recuerda aquellas grandes vaquillas que pasaron por Baidusou. Vamos a ver realmente imágenes que han pasado a la historia de la tauromaquia de las vaquillas, con la vaca clavellina, la verdad es que fue una vaca impresionante esa tarde. No quiero enrollarme mucho, solo quiero, iremos hablando durante estos reportajes que iremos poniendo y contar anécdotas de las tardes, intentaremos que sea lo más rápido posible, pero quiero que empecéis esta colección que voy a colgar con esta tarde. De nadal más, en las Peñas en Fiestas, en el año 1986. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!